El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha pedido al gobierno de Mariano Rajoy que saque del abandono a la comarca de la Axarquía y deje de castigar a la provincia de Málaga, en especial a la industria agroalimentaria. Heredia ha visitado este viernes Vélez Málaga y la empresa Biostevia, dedicada al procesamiento de un arbusto procedente de Latinoamérica, utilizado como edulcorante, una actividad a la que se dedican 40 productores en la comarca de la Axarquía, a las que se suman otras 30 peticiones de nueva producción. Para el líder socialista se trata de una actividad con un enorme potencial, equiparable a los productos subtropicales. Estamos hablando de un producto que puede tener en el futuro el mismo desarrollo que tienen en este momento los subtropicales. Estamos hablando del mango o del aguacate. Hoy estamos aquí porque queremos apostar por un sector, como el sector agroalimentario, importante para la provincia de Málaga, un sector que genera empleo y que genera riqueza. Por otro lado, el dirigente socialista ha vuelto a pedir a Rajoy que mantenga la reducción de las peonadas para que los trabajadores del campo puedan acogerse al desempleo. El gobierno ha reducido el número de peonadas de 35 a 20, pero ese plazo terminaba el 31 de agosto. ¿Qué planteamos desde el Partido Socialista? Que como consecuencia del año tan duro climatológicamente hablando, se mantenga esa reducción de peonadas hasta final de año. De lo contrario, habrá muchas familias en el campo de la provincia de Málaga, en el campo de la Axarquía, que lo pasen muy mal.